Han empezado por la ventilación con presión negativa, con estos tanques o pulmotores, estuvo hablando Diego cuando habló un poco de historia, hasta lograr la ventilación mecánica invasiva con dispositivos, con el que hace un ejemplo, un equipo de flujo continuo. Haciendo un poquito de historia, cuando habló Diego, antes de 1920 y 1920 con estos pulmotores, tuvo ese auge en la epidemia de poliomielitis en el año 1950, bueno, cayendo un poco en desuso hasta que el año 1987, era como un renacimiento, la ventilación mecánica de forma no invasiva, con presión positiva, bueno, y esto sigue creciendo y mejorando tanto lo de dispositivo como su uso terapéutico. Bueno, estos son algunos ejemplos, un poco de historia, en las salas, los pacientes iban, concurrían a estos tipos de centros hospitalarios, por ejemplo en Argentina, uno se llama María Ferrer, donde había hasta hace poco algunos pacientes que hacían presión negativa, o que ustedes no crean, creo que falleció hace 2-3 años el último paciente que usaba este tipo de dispositivos. Un poco más de historia, hablando de lo que comentó Diego, los pulmotores, las corazas también, con presión negativa, bueno, hay diferentes modelos, con fuella, que fueron a... y siempre fue como no invasivo. Un poquito más. Y bueno, vamos a entrar un poquito más en los conceptos de la definición de ventilación mecánica no invasiva, según diferentes autores y consensos. Bueno, es un procedimiento terapéutico que pretende asistir a función ventilatoria del paciente hasta ver una presión positiva intermitente, en este caso, permitiendo que permanezca intacta su vía aérea. Bueno, término no invasivo, aquí es el tipo de soporte sin necesidad de intubación orotraqueal, como mencioné anteriormente, y bueno, esta variación no invasiva permite proveer el soporte ventilatorio a las inspiraciones que son indicadas por el paciente y bueno, no requieren intubación orotraqueal ni fracastomía. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos de la ODS? Conseguir una adecuada oxigenación arterial y equilibrio del medio interno, aumentar la ventilación a la viola, reducir el SO2, disminuir el trabajo respiratorio de cada umbral, disminuir el consumo de oxígeno, evitar la ventilación mecánica invasiva, reducir la tensa de intubación, la estancia hospitalaria y riesgo de infecciones, porque bueno, la ventilación mecánica no invasiva, la interfase permite alimentarse, espectorar y tener un poco más de liberar la vida aérea con respecto a la ventilación mecánica invasiva. Bueno, hablar un poquito más, los efectos de la ventilación invasiva, diferentes sistemas, cambios pulmonares, cambios cariocirculatorios, funciones renales, endócrinas y neurológicos, son similares a lo que se habló de la fisiología de la ventilación mecánica invasiva. Cambios pulmonares, bueno, cambios en el BT, en el volumen tidal, volumen corriente, cambios en las presiones, cambios en las zonas de ventilación y mejorar la capacidad de residuos funcionales. En la parte de carga circulatoria, bueno, cuando habló de el doctor Fernando Rosenberg, cuando habló de las funciones sobre la PIP, las presiones sobre la sobre el corazón, sobre la precarga, la postcarga, bueno, esto afecta en el gasto cardíaco. También aumenta la silencio vasculares, porque puede repercutir sobre la función del ventricular derecha. Todo esto para la presión y la PIP. Cambios en la función renal, también produce la retención hidrosalina, la reducción del filtro de la medulidad, y con la siguiente dimensión de la diuresis. Por eso muchas veces, con la integración mecánica invasiva, siempre va acompañado de un tipo de diuréticos. Lo mismo con cambios de nórdidos, con la reducción de la secreción del péptido nocturico atrial, con la siguiente retención de sodio y agua, por lo mismo. Cambios neurológicos, la función retención de noce, por la siguiente aplicación de la presión de perfusión cerebral. Hablando un poco de fisiología, hablamos siempre de ventilación mecánica, la ecuación del movimiento, del sistema respiratorio, donde hay algunos componentes del lado izquierdo, la presión muscular, el componente neuromuscular, y también va a estar después, cuando metamos presión positiva, la presión positiva intermitente o el UNI. Hay un componente elástico y un componente resistivo, el componente elástico está dado por la complacencia o compliance o la elastancia o por el volumen, y un componente resistivo es la resistencia de la vía aérea y el flujo. Y el autopipe en este caso si lo tuviera. Son algunas indicaciones de la medición mecánica no invasiva según el nivel de evidencia. Bueno, en situaciones agudas el aumento de la diné moderada a severa, taquinea, signos de aumento del trabajo respiratorio, ahí se puede ver el uso del músculo accesorio, respiración para bajarlo hacia las sincronías, fallo ventilatorio por hipercambia o acidosis respiratoria y hipoxemia con apafi menor a 200. En situaciones crónicas, bueno, tanto en enfermedades restrictivas como obstructivas, puedo hacer un síndrome de hipoventilación en caso de la restrictiva del centro respiratorio, bueno, que se evidencia con hipercambia diurna, de saturación nocturna, disminución de capacidad vital forzada menor al 20% o 15 mililitros kilos de capacidad vital y una pinmax reducida. En cuanto a los obstructivos, es de tecnología de celasteña, la disnea, la somnoliencia también, qué pasa también de hipercambia, de saturaciones, más del 10% de la noche, por eso lo que se suele utilizar es esta presión positiva en modo de TESIPAP para la amnidad del sueño. Un poco más de lo mismo, una de las indicaciones de la ventilación mecánica no invasiva, estaciones agudas y crónicas, bueno, de evidencia 1, en setos clínicos controlados, en EPOC está observado, en destete de pacientes, EPOC, diadema agudo de pulmón o en pacientes inmunodeprimidos. La evidencia más alta está en este tipo de pacientes. Bueno, ¿Hola? Sí. Aún otras indicaciones, según el nivel de evidencia, según diferentes consensos, acá nombro el consenso argentino, está el último, el consenso que dice, bueno, un nivel de evidencia alto, evidencia A, recomendado en EPOC desacervado o EPOC agudizado, en facilitar el diastete, evitar la reintubación, como método de rescate, y en edema del pulmón cardiogénico. Aún las indicaciones de la venadicia, según la evidencia, según el consenso se pronombré recién europeo-americano, con remuneración del uso clínico en suficiencia respiratoria aguda en distintas etiologías. Algunas recomendaciones se han basado en este formato pico. Esto que mostramos recién acá, son parecidos al consenso argentino, la evidencia y la recomendación fuerte son EPOC desacervado y edema agudo de pulmón. Bueno, vamos a hablar un poquito de algunos casos particulares, en caso de poco reguizado desacervado, según algunos autores que han escrito sobre el tema, sobre su evidencia en el uso de este tipo de población, que hacen mejora el BQ por la PIP, disminuyen el trabajo respiratorio con la presión de soporte o la IPAP, disminuyen ciertos momentos mejoras, disminuyen la tasa de intubación, mortalidad y distancia hospitalaria. Por eso es un grado de evidencia fuerte, hicimos 1A, el A, el suicidio respiratorio agudo por EPOC desacervado. En caso del tema agudo de pulmón, también la evidencia es fuerte, cuáles son diferentes autores al respecto, bueno, que hay una mejoría del cambio gaseoso, mejora de la complacencia, disminuyen el esfuerzo, la disnea, disminuyen la presión intratorácica, disminuyen el retorno y la poscarga. Utilizamos BIPAP cuando hay una fatiga muscular o uso de músculos accesorios, en el momento de rescate para evitar la fatiga muscular respiratoria y con hipercambio siempre asociado. La CIPAP también es muy utilizada sobre todo en los medios coronarias, existe insuficiencia respiratoria hipoxémica asociada al edema agudo del pulmón. En la neumonía, como lo está pasando ahora, bueno, su uso en broncopatías es que saludan hipercambia, vigilancia extrema para vigilar si hay fallos o no y no retrasen la intubación. Su recomendación es sí. Entonces, por eso que ahora no se está usando mucho el BNI en COVID. No quiere decir que no sirva, sino que por ahí es un medio de rescate para evitar la intubación. Bueno, evidencia como destete de alimentación mecánica. Bueno, algunas conclusiones como dice la crítica que era en el 2005, ¿cómo puede ser el método de soporte? Dejemos que puede ser para evitar la falla, pacientes añosos, mayores de 5 años, con un beso 1 menor al 45%, EPOC o besos, y pacientes que han fallado a una prueba de alimentación espontánea, o un estridor que no requiere intubación o neurotraqueo inmediata, que también va a estar acompañado seguramente de algún tipo bronco-inatadores, y en obesidad mórbida que por su componente de hipoventilación quizás necesita un rescate de ventilación mecánica no invasiva. En el postoperatorio, bueno, la evidencia también son grados B, bueno, el CIPA aumenta la capacidad de recibo funcional y entrecambio vacioso, de menudo a trabajo respiratorio, y la recomendación es B, en cirugía de tórax y cardiovasculares y cirugías abdominales. Siempre con precaución en el uso de las presiones en estos casos, sobre todo las cirugías abdominales. Bueno, la evidencia de asma inmunodeprimido paliativo de ISAOS, también ando por la categoría B. ¿Contra indicaciones? Bueno, las absolutas, paro respiratorio, hay que intubar al paciente, no hay método de rescate o de alimentación mecánica no invasiva. La estabilidad hemodinámica, dificultad para mantener permeable la vía aérea, se uno puede defenderla con un glasbo de menor a 9 u 8, vómitos incontrolables, hemoptisis, a una hemorragia digestiva, normatismo facial grave que no podemos usar en ningún tipo de interfase, también requiere intubación, indicación de intubación alotraqueal, que es el deterioro del sensorio, los vómitos, el cráneo cerebro, eso es intubación, no hay rescate con el BNI, o una negativa del paciente al soporte ventilatorio no invasivo. También la parada cardíaca es una contra de indicación para el BNI. La relativa mal manejo de secreciones, eso podemos discutirlo también, porque si al fin de la vía aérea va a querer sacarse la mascarita bastantes veces para aspirar y bueno, vamos a tener un reclutamiento y vamos a tener una mala calidad de BNI, por eso esto también puede ser absoluta. Se busquiere reciente el tacto digestivo superior, aquí está la ciencia y como matriz, habría que cerrarlo si no, bueno, intubación arotraqueal y detenido moderado del nivel de conciencia. Bueno, vamos a ver un poquito de los equipos, las interfaces, accesorios, modo ventilatorio y los modos de aplicación de ventilación mecánica no invasiva. Bueno, hasta ahora lo que hemos hablado un poco es en la definición, un poco de historia, un poco de la evidencia del uso de la ventilación mecánica no invasiva y bueno, ahora vamos a centrar un poquito en lo que refiere a la ventilación en sí. se me tiró un poquito pero espera un segundito espera un momento que se me no me corre la la positiva espera un segundito Bueno, tenemos que poner el tipo de ventiladores, porque son los microprocesados de terapia intensiva. Bueno, este tipo de ventiladores de terapia, bueno, también se puede hacer BNI, lo que nos permite estos tipos de equipos, este es una FIO2 más precisa, tenemos una gráfica que también nos puede ayudar a tener algunos determinantes de la presión, del volumen, del flujo que maneja, así como las sincronías. Tiene mayor cantidad de alarmas, tiene doble rama, una rama inspiratoria, otra inspiratoria que evita la reinhalación, y tiene conversación de fuga. Los más modernos, los primeros no tenían esa posibilidad. Con respecto a los equipos de flujo continuo, bueno, estos son, estos que vemos acá, son más pequeños, son portátiles, algunos más nuevos ya vienen con algún tipo de soporte de batería, algunos tienen esta carcasa que es para el humificador, otros no, otros tienen unas, solamente algunos para cantores de flujo, y hay que poner la humificación aparte. Y bueno, después, ¿qué tenemos? Algunos más modernos tienen algún tipo de gráfica, no todo, pero bueno, tiene escasa cantidad de alarmas, escaso monitoreo, y el problema de este tipo de equipos es que tenemos que tener algunas salidas o aportes exhalatorios para evitar la reinhalación. Hay un micrófono abierto que hace un poquito de ruido. Bueno, el equipo volumétrico domiciliario de traslado, también se puede utilizar, se puede utilizar en las emergencias. Bueno, aquí está que añadirlo a la válvula aspiratoria, y bueno, tiene, como es que las 100 baterías internas. Bueno, con respecto a las interfaces, bueno, ninguna interfase ha demostrado ser superior en sus resultados, como el requerimiento de intubación aerotraqueal o la mortalidad. Hay que siempre buscar la mejor interfase para el paciente en particular. Los requisitos mínimos son que sean adaptables, que tengan un buen soporte, que tengan cambio de que inminente las fugas, que permiten una buena ventilación. Espacio muerto mínimo, o sea, la más pequeña va a tener menos espacio muerto, esto va a evitar también la reinhalación del CO2. Bajo peso, para minimizar la aparición de escaras, muchas veces son pesadas, o no tienen un buen almohillado, y eso también molesta. Que permiten una rápida retirada, ante la aparición de vómitos, necesidad de intubación, necesidad de aspiración de secreciones. Eso tiene que tener unos abrojos, los arneses tienen que tener una fase clip, para poder sacar y retirar con facilidad, durante una emergencia. Transparencia, para poder tener visualización del paciente, si está vomitando, si tiene moco, si está que quiere comunicarse con nosotros, para pedirnos algo. Bueno, vamos a seguir, bueno, tengo problemas con para pasar, a ver. Esperen un segundito, que tengo que salir de acá. Bueno, vamos a ver el ejemplo de las interfaces, como la, esta es una full face, o aún se llama total face, porque este modelo de Philips, Serpironi, se llama full face. Bueno, es fácil, es que son más completas, tiene mayor punto de apoyo en el rostro, evita lesiones en el, por adecuito, en el puente de la nariz, en la parte, lo que es el, encima del arco subaciliar, pero bueno, tiene mayor espacio muerto, con respecto a las máscaras más pequeñas, ¿no? Otro riesgo que puede correr, con estas máscaras, una reinhalación de CO2, distensión gástrica, mayor reintestación ocular, no se recomienda, hacer, para resolver terapia, con otro tipo de máscara, porque todo ese gas, puede, la taquina ocular, y producir un daño, más que un beneficio, mayor sensación de gastrofobia, y alguna, bueno, como ventaja, tiene algunos tipos, algunas máscaras, vienen con codos intercambiables, que nos permiten adaptarnos, a diferentes situaciones. Estos codos intercambiables, como vemos acá, este codo naranja, se puede utilizar para, equipo de flujo continuo, tiene una válvula, salatoria, a este nivel, y eso, a este nivel, nos permite que salga, el gas expirado, estos codos azules, son bien, equipos de, equipos de, pendencia mecánica, invasiva, estos métodos procesados, con doble tubuladura, si tuvieramos esta máscara, si tuvieramos esta máscara, se podría adaptar acá, un whisper, o puerto exhalatorio. Estas máscaras, son parecidas a esta, esta máscara, con codo verde, se utiliza para procedimiento, de broncoscopia. Estas máscaras, son las, total face, que son similares, a esta máscara, un codo azul, son otros modelos, otra generación de máscaras. Con respecto a las máscaras, o bronasales, con respecto a las anteriores, bueno, son más pequeñas, tienen menor volumen de fuga, tienen menor espacio muerto, permite la ventilación, oral, por esto, más que todo se utiliza la nasal, tiene menor frecuencia de fracaso, son mejor toleradas para los pacientes, y son también más indicadas, las formas de respiratoria aguda. En este caso, en este caso de esta mascarita, tiene, cortos exhalatorios, pueden tener acá arriba, en la mascarita, o a los costados, y también tienen el codo, que son otro tipo de modelos, como el anterior, estas, son otros modelos, que también se pueden utilizar, en equipos de, de flujo, que parecía a las máscaras, que vimos recién de, de las full face, bueno, y esta mascarita, y codo azul, son para equipos microprocesados, de doble rama, siempre que vean un codo azul, son para equipos microprocesados, no tienen portos exhalatorias, y se los tenemos que, adherir. Bueno, ahora nos centramos, en una máscara, mucho más pequeña, que son las, máscaras, nasales, tienen mucho menor, cantidad de espacios muertos, aproximadamente, 100 mililitros, esta sí, permite la ingesta oral, la espectoración, la verbalización, son mucho mejor teledad, tienen menos, distracción gástrica, pero para que, tengan buen resultado, la paciente, tenga que tener la boca cerrada, está indicado, en pacientes crónicos, domiciliarios, SAOS, y otros pacientes, obesos, que usan, si no toleran, por ejemplo, un SAOS, esta mascarita, se suele usar una mentonera, para cerrar la boca, la desventaja, bueno, después se fuga por la boca, es decir, me voy a la medicina alveolar, se pone la mentonera, y eso permite, reducir la fuga, bueno, con respecto a otro tipo de interfase, están los pilos nasales, que son almohadillas, no es lo mismo, que las cánulas nasales, para cánulas nasales, a tu cuerpo, son similares, pero no son lo mismo, bueno, también, material siliconado, se producen en cada narina, diferentes medidas, son dedicados a pacientes crónicos, como los neuromusculares, pacientes, también con trastornos del sueño, puede usar la, las mascaritas estas, nasales, o los pillows, lo que le quede mucho, lo que le quede cómodo al paciente, puede utilizar lentes, se puede alimentar, toser, comunicar, o como la ventaja de las nasales, es la fuga oral, en caso, de que el paciente, sea, un morroncador, o hay que meterle la presión, o también, utilizar mentonera, bueno, otro caso, de otro tipo de interfase, que nunca he visto, siempre lo he visto del libro, son estas piezas bucales, que suben a unas buenas boquillas, que el paciente, bueno, generalmente son pacientes que están postrados, en algún caso, en algún neuromuscular, son pacientes crónicos, se puede utilizar como, un cambio de interfaz, utilizar un telí, y de noche usar los pillows, o las máscaras, oronasales, o nasales, bueno, esto nos requiere en arnés, la ventaja son las asincronías, las náuseas, los vómitos, y la salivación. Bueno, algo que se ha visto mucho, en esta pandemia, son estos famosos cascos, o helmet, o escafandras, acá en Latinoamérica, son unas interfaces, que son difíciles de conseguir, y si hay en algún hospital, hay uno o dos, no hay muchos, aquí en Latinoamérica, todos los estudios, que ustedes vean, sobre el tipo de helmet, siempre deben haber relacionado, con los italianos, que son los que fabrican, este tipo de cascos, aquí en Latinoamérica, lo tenemos poquito, y bueno, si lo podemos usar bien, y si no, usamos los que estuvimos hablando, anteriormente. Bueno, fue creado originalmente, para entregar altas concentraciones, de oxígeno, actualmente se usa en pacientes, con lesiones faciales, conocido como escafando, y como dije recién, bueno, no tiene contacto, a nivel facial, por lo cual, tiene menos lesiones, tiene algunos puertos, que permiten la entrada, de alguna sonda nasogástrica, y catéteres, y también posee válvulas, anteasfixia, como contra, tiene un elevado, espacio muerto, y bueno, requiere flujos altos, de oxígeno, de 40 litros minutos, o más, para evitar, disminuir la reanhalación, y disminuir el trabajo, respiratorio, es una con tubuladura doble, y otra con tubuladura simple, tubuladura simple, tubuladura doble, aquí para un equipo, ventilatorio, doble tubuladura, por este tipo, hay algunos catéteres, que vamos a ver por ahí, que son para la introducción, de algunas sondas, que son de las sondas, sondas de débito, el paciente puede hablar, esto se convena, este tipo de casco, también, suelen usar unos, unos tapones, para los oídos, porque produce, bastante ruido molesto, y bueno, puede poseer algunas lesiones, en el oído medio. Bueno, siguiendo un poco, con la temática, de los equipos, las interfaces, bueno, nos toca hablar, de los arneses, circuitos y filtros, los arneses, se clasifican, según el número, de cintas que tiene, son de cuatro, de cuatro, a uno son de cinco, cada tipo, cada máscara, tiene su arnés, específico, para el fabricante. Bueno, esto es un tema, hace muchas veces, complicado, cuando trabajamos, con este tipo, de, de máscara de BNI, que muchas veces, encontramos, esta máscara, pero tenemos, este arnés. Muchas veces, se puede llegar a adaptar, muchas veces no, por eso siempre, hay la idea de, tener, backups, de máscara, y backups de arneses, porque si, falla el arnés, no te sujeta la máscara bien, te falla la administración mecánica, no invasiva. Con respecto, a los circuitos, bueno, hay circuitos, de tubuladura única, de tubuladura doble, como vimos, según, usemos, equipos, microprocesados, o equipos de, respirador de traslado, que también tiene la posibilidad de hacer BNI, o equipos de flujo continuo, que tienen, rama única. Bueno, con respecto, también los circuitos, tenemos que, bueno, evitar, evitar la renalación, las backups, siempre, de máscara 4, siempre vamos a usar, máscara 4, habitualmente, para, en caso, una estuficiencia respiratoria aguda, lo que usamos menos, pero siempre, en el circuito, tenemos que tener, una válvula, la aceleratoria, o gudispera. Con respecto, a los filtros, muchos de los filtros, están incorporados, en los equipos, pero, que la suficiencia del fabricante, es cambiarlo, según cierto tiempo, pero también, le podemos recomendar, usar un filtro, viral, bacteriano, para tener mejor protección del equipo, y el deporte exhalatorio, para que, no se contamine, también la habitación, donde, va a trabajar el equipo de salud. Con respecto, a los dispositivos, expiratorios, que les dije, que están en las tubuladuras, ya se hacen las máscaras, bueno, tenemos, el deporte exhalatorio, se encuentra en la interfase, y permiten, las fugas, o sea, la exhalación, y no la tiene, como el caso, que les mostré, de las máscaras, de terapia intensiva, que tienen, el piquito azul, hay que agregarle, un whisper, que es una válvula, de antirreinhalación, o whisper, en caso de que la interfase, no presente, puerto exhalatorio, se agrega, uno de estos. También, el puerto exhalatorio, de la máscara, también tienen válvula, de seguridad, o antifixia, en caso de, suspenderse, el flujo, del respirador, se caen, algunas aletitas, y permiten, la exhalación, del aire expirado, como les mostré, las mascaritas, de condo naranja, con el señal, ahí tienen la parte, la parte exhalatoria, del encodo, bueno, ahí tienen como una, pequeña, tapita, en caso de, fallar el flujo, se cae, y permite la exhalación, para el paciente. Acá está eso, que les mostré, acá tiene como una, una galetita, cuando se cae el flujo, permite la salida, del aire expirado. En algunas mascaritas, tiene ahí, en el caso de las mascaritas, que el codo intercambiable, lo tiene acá, en esta válvula, de la, que son de las, total face, que les mostré, tiene una otra generación, de la full face, también tiene, esa una tapita, que está ahí, con el flujo, está bárbaro, con el eje, el flujo, eso se cae, permite la exhalación, del aire, del paciente, en este caso, son unas, nasales, también tienen abajo, y este es el, conector, o whisper, que le digo, que se pueden colocar, en, estas máscaras, codo azul, cuando sea codo azul, le ponemos un whisper, adaptado, quizás, a un unificador, con filtro, y permite la exhalación, del aire expirado, o también, y también permite, a veces, conexiones de oxígeno. Esta es una, válvula exhalatoria, y está en algunos circuitos, de los, ventilatorios, a veces, son de rama única, y tiene esta válvula, exhalatoria, y este es un sensor, de flujo. Bueno, este, a veces, es el dilema, en donde coloco, el oxígeno, en los equipos, que tienen, tubuladora única. Dijimos, que la tubuladora doble, el respirador, microprocesado, va conectado, a un panel central, o a veces, es un tubo, de un tanque de oxígeno, permite, de tu vida, el oxígeno, y la FIO2, es segura. El equipo de rama única, no tenemos esa posibilidad. Entonces, hay diferentes variables, para utilizar el oxígeno. Muchas veces, las vamos a ver, por ejemplo, el paciente, con su máscara, su whisper, con su puerto exhalatorio, y lo que a veces tenemos acá, algún tipo de conector. Muchas veces, le ponen en los conectores, el oxígeno próximo al ventilador. Otras veces, le ponen, al medio, de la tubuladora, en un whisper, también puede ser, otro tipo de conector, y tenemos el whisper acá, o próximo a una máscara, en el whisper, como vi anteriormente, y se puede conectar ahí. Bueno, acá, no lo digo yo, dice la, RS, en el 2002. Según el nivel de IPAP, el sitio de inserción, y el flujo de oxígeno, el oxígeno entregado, en la mitad del circuito, entrega una FIO2, más real, lo vemos calculando, por tablitas de flujo, con el de Flumeter. La que en la máscara, o en la salida del IPAP, pues si tenemos más próximo, a la máscara, es más próximo, a una FIO2, al 100%. No tenemos, este espacio, como cámara espaciadora, o reservorio. Si lo ponemos acá, dicen, que esto, cuando sale, nada de todo, ese recorrido, hasta llegar, a la máscara, se pierde, se pierde. Acá, aproximando a la máscara, va a tener un flujo, mucho más rápido, quizás llegue mejor oxígeno, mayor cantidad, pero quizás también, se limite, en la exhalación. Entonces, si tenemos acá el medio, llega el oxígeno, y con exhala, exhala por acá. Permite menos, menos mezcla. Lo mismo, hablando un poco, más de lo mismo, la valor oxigratoria, se cae a la máscara, esta que la mostraba recién, con la tubuladura, que tiene una válvula exhalatoria, y un sensor de flujo, respecto al ventilador, y cuando tenemos, respirador de doble, de doble rama, bueno, la oxígeno, va a tener todo el ventilador, la FIO2 es más fidedigna. Bueno, acá hablando un poco, de los dispositivos de aerosol terapia, cuando utilicemos algunos dispositivos, de este tipo de doble, de doble rama, siempre va a ir la rama, inspiratoria, y siempre se va a utilizar, este tipo de dispositivos, siempre que haga falta, se va a colocar, si no, no es una condición, que siempre tengamos puesto, este, cámara espaciadora, para hacer los MDI. Nebulizadores, estos antiguos, ahí, no, se recomienda, algún tipo de nebulizadores, tipo mesh, que ahora vienen unos nuevos, que son disparados, por el ciclo del ventilatorio, y también evita, la reinhalación, o sea, que el paciente exhala, se vuelva al circuito, son unos mesh nuevos, que no los puse ahora, pero, es un nuevo dispositivo, para hacer, negociaciones, con circuitos dobles, los circuitos, simples, con las máscaras, máscaras simples, oro nasales, o, o tipos, total face, es mejor recomendable, sacar la máscara, y hacer los, los PAF, con una cámara espaciadora. Con respecto, a los modos ventilatorios, vamos a hablar un poco, algunos modos, bueno, tenemos el modo, bien nivelado, vamos a encontrar, algunos ventiladores, estos de flujo continuo, que tiene un modo, espontáneo, un modo, espontáneo, con un backup de tiempo, y otro, solamente, con un backup de tiempo, el paciente, maneja su ventilación, y el caso de, caer su freno, en la aspiratoria, le tira, en un tiempo programado, el ciclo, mandatorio. También, nos permiten, algunos modos, asistidos, controlados, por volumen, y presión, pero ya se tiene, digamos, a esa instancia, el paciente, data más, para ventilar, salvo, que sea un paciente, neuromuscular, que tenga ventilación mecánica, no invasiva, y se adapte mejor, a volumen, o a presión. Algunos modos, espontáneos, también, tienen algunas particularidades, de modos, con presión, de soporte, con volumen asegurado, o presión, de volumen, asegurado, promediado. Esos, son algunos modos, duales, a veces, son confortables, para el paciente, y, no lo tienen, todos los ventiladores, si, algunos, estos, los CPAP, los tienen, todos los equipos, de flujo continuo, que permiten, el CPAP. Bueno, vamos a hablar un poquito, cuando hablamos, de los modos ventilatorios, bueno, acá tenemos, con la línea de presión, tiempo, dividida en tres partes, una moda espontánea, el CPAP, y el BIPAP, bueno, en el modo espontáneo, el paciente, respira, a su frecuencia, a su ritmo, entonces, podemos programarle, un backup, de PIP, de presión, continua, una presión, positivo, al final, de la aspiración, el paciente, va a estar ventilando, un poquito, por abajo, hace esfuerzo, y siempre, se mantiene, en esta, en esta dirección, el modo CPAP, también, siempre va a estar, mínimo, nivel de base, para hacer la PIP, que yo le ponga, o EPAP, que es lo mismo, con alguna, una fuerza para respirar, el paciente, no va a poder, va a tener, el respirador, le va a tirar presión, y siempre va a estar, tratando de, tirar por encima, de sin nivel, esto, es lo que mantiene, distendido, el alveolo, y cuando hablamos, de modo, BPAP, bueno, aquí tenemos, una EPAP, o PIP, en el caso de E10, y una, presión de soporte, que es el nivel, que está por encima, del nivel, de PIP, o EPAP, esa es la presión, de soporte de 12, los modos, estos, bien nivelados, de los, equipos de flujo continuo, lo que le va a decir, es que tiene, una EPAP, de 22, cuando veamos esto, tenemos que saber, que la presión de soporte, que le estamos dando, para disminuir, la fuerza, muscular, y el trabajo respiratorio, del paciente, es de 12, o sea, son 12 puntos, por encima, del nivel de EPAP, bueno, lo mismo de siempre, como medición mecánica, invasiva, o equipos de flujo continuo, lo mismo, situaciones de aguda, debe ser permanejada, por personal experimentado, y en unidades, donde el paciente, puede estar, lo suficientemente, monitorizado, puede ser que, se usa en equipos, de microprocesados, hay algunos equipos, de flujo continuo, también en las, en las emergencias, y la zona, de internación general, pero bueno, tiene que tener, un tema de tener, un poco de, de monitoreo, del paciente, no podemos poner, la máscara, irnos, y volver a la media hora, bueno, que hacemos, durante las primeras horas, de aplicación, de la ventilación mecánica, no invasiva, antes de empezar, su aplicación, tengo que explicar, lo que vamos a hacer, al paciente, lo vamos a aplicar, que bueno, que le vamos a poner, una mascarita, que esto, lo vamos a hacer, la va a durar, de respirar, para que no se canse, que tenga mejor oxigenación, supongo que no van a respirar, se va a cansar menos, toda la psicología, que le podemos hacer al paciente, demostrando sus beneficios, otra cosa, si paso siguiente, es la selección, de la interfase, apropiada, para ese paciente, según la talla, por ahí, tiene paciente, que tiene, el mentón alargado, mentón corto, nariz larga, nariz cortita, cara grande, cara pequeña, tiene barba, no tiene barba, todo eso, va a influir, en la selección, de la máscara, y bueno, también los arneses, que tenemos, y cuando hicimos, la terapéutica, siempre va a ser una escalada, de menos a más, vamos a iniciar, primero, poner la mascarita en la cara, enseñarle, a respirar, aguantar un poquito, aplicar que bueno, va a sentir una presión, un aire, que va entrando, respirar por la nariz, o la boca semi abierta, en forma, en forma pausada, y una vez, se empezó a adaptar, a la mascarita, ahí, sí, ya le ponemos, los arneses, y los cerramos, y nos quedamos, haciendo un monitoreo, lo que os digo, recién, después de que, que le enseñamos, le aplicamos, le enseñamos, nos quedamos con él, al lado del paciente, le sujetamos la máscara, nos quedamos a lado de él, evitando las fugas, que se adapte, y ahí, empezamos a subir las presiones, o bajar, subir la frecuencia, subir la, la, la FIO2, con el, el flow meter, para buscar unas saturaciones, objetivas, más del 88 o 90%, no hay que buscar nunca el 100%, bueno, como también es importante, como la medición mecánica invasiva, establecer las presiones y alarmas, con los objetivos terapéuticos, que vayamos persiguiendo. Bueno, dentro de la primera hora, que era más importante, tengo que decir, un monitoreo, de los parámetros, fisiológicos, y del intercambio vacioso, y también el monitoreo, de la mecánica ventilatoria, del paciente. Bueno, cada cuatro horas, vamos viendo la tolerancia, y se va haciendo el escalado, bueno, va bien, que valore la respuesta, al tratamiento. Si en una hora, no hay respuesta, bueno, no podemos seguir, retrasando la intubación, o la otra tía. Como decía recién, este tipo de, lesión mecánica no invasiva, tiene sus, efectos adversos, y sus complicaciones, van a nombrar a, algunas, pasando por arriba un poco, algunas relacionadas con la, con la mascarilla, lesiones en el, en el puente de la nariz, relacionadas con la presión, o el flujo, las fugas, muchas fugas, esta que tenemos, el programado, la fuga que hace el paciente, esta que tenga barba, cabello largo, también, no va a dificultar, la, la, la medición mecánica no invasiva, va a tener mucha fuga, mala sujeción, vamos a estar apretando la máscara, contra la cara del paciente, y vamos a hacer producir esto, lesión, y mala tolerancia al paciente. Esta también es una, algo que tenemos que tener en cuenta, sacarle todas estas cositas, con la dentadura, porque se puede, bronca aspirar, y bueno, después, desculpe un segundito, complicaciones muy raras, bueno, bronca aspiración, lo que tenemos que hacer en este caso, que como le dijimos anteriormente, que tienen que tener espacio, de sacar las mascaritas, entonces tengo acá un ejemplo, este de acá, esto, tiene que ser de fácil retirada, bueno, neumotórax, que es raro, pero se puede producir, bueno, y con las elevadas presiones, también la hipotensión. Bueno, ¿qué debemos hacer para monitorizar? Bueno, tengo que, bueno, tratar de respiratorio, bueno, tratar de aumentar la duración, de la misma, de la calidad del sueño, en caso de los SAUS, mejorar la calidad de vida, en caso de SAUS, EPOC, o a unos pacientes neuromusculares, es decir, un concepto funcional, de la supervivencia, hacer un monitoreo del ventilatorio, del paciente, y su tratamiento, muchos equipos estos de SAUS, tienen una tarjeta de memoria, donde queda grabado, cómo estuvo el paciente, durante la noche, si se la retiró, que tuvo episodios de amnea, de saturación, y se le permite al neurólogo, al neumólogo, hacer las revisiones pertinentes, y hacer las modificaciones, del setting, del respirador, para que esto, lo que dijimos anteriormente, para mejorar la duración, la calidad del sueño, calidad de vida, y hasta los funcionarios del paciente. Bueno, también en caso de, de alguna falla, el paciente, o está exacerbado su cuadro agudo, también tenemos que tener, una línea abierta, con los pacientes, para hacer, algunos ajustes, al mismo respirador. Y bueno, como anteriormente, no debemos retrasar, la derivación, a un medio hospitalario, y con esto, lo amerita. Bueno, algunos predictores, la respuesta, la alimentación mecánica, no invasiva. Bueno, el éxito, mejora del, del cambio vacioso, mejoría del estado vacío base, el éxito, se un adecuado, al nivel de conciencia, y bueno, el predictor de fallos, son, broncorrea, neumonía, que va empeorando, que no mejora la oxigenación, no mejora la PAFI, no mejora el cegueta quimnénico, deterioro del nivel de conciencia, falla. Y bueno, el valor del estado nutricional, también es un predictor de falla. Bueno, otros criterios, de retirada, interrupción de la alimentación mecánica, no invasiva. Positivo, mejoría clínica, y parámetros estables, frecuencia repetitoria menor a 24, frecuencia cardíaca menor a 110, saturación mayor a 90, con fío menor al, o sea, 4 litros minutos de flumite, por la acción, una fío menor al 50%, y una mejoría del pH. Interrupción de la BNI, bueno, lo contrario, deterioro del nivel de estado general, gasométrico, alteración del nivel de conciencia, neumotórax, la broncorrea, o lesiones nasales, podemos elegir un cambio de interfase, o con la intolerancia, las fugas, paciente no tolera la ventilación mecánica no invasiva, bueno, o buscamos, a que buscamos la solución, puede ser una cárcel de alto flujo, si el paciente requiere más oxígeno, o si no da la escalada terapéutica, esa va a ventilación mecánica invasiva. Bueno, con la época que nos tocó ahora, del COVID, usted puede utilizar el BNI, tener en consideración algún tipo de, algunos aspectos. Siempre utilizar medidas de seguridad, personal, equipo de protección personal 3, habitación con presión negativa, si no lo tenemos, abrir las ventanitas, que se hagan, mentirar bien los ambientes, filtros viral bacterianos, de humificadores con filtro, el INSEA, porque es un predictor de falla, y no retrasar la intubación, como dijimos anteriormente. Los filtros viral bacterianos, son estos, puede ser hidroscópicos, electrostáticos, no importa, le tenemos que poner un filtro, el filtro a la salida del respirador, lo tenemos que poner. ¿Cuál es el índice de acorde? El INSEA, el INSEA de acorde, bueno, aquí es contra el INSEA de acorde, tiene un puntaje por cada uno, bueno, frecuencia respiratoria, PH, disculpe, la escala de graspo, PAFI, y la frecuencia respiratoria, y la cardíaca, perdón. Si el índice es mayor a 5, es un predictor de fallo, de la ventilación mecánica, no invasiva. Por respecto, a los circuitos con tubuladura única, cuando armemos este tipo de circuitos, acá debe tener, próxima a la máscara, un modificador con filtro, y próxima al equipo, un filtro. Estos son algunos circuitos, ventilatorios de rama única, con línea de presión, y línea de flujo. Bueno, acá, próximo a la máscara, debe haber un modificador con filtro, y si no tenemos un modificador con filtro, tenemos un modificador común, en la válvula accederatoria, tenemos que poner un filtro de alta eficiencia, y no un viral bacteriano, que tengamos. Este es el ejemplo, luneta. acá un esquema, también de una máscara, oro, oro nasal, le pusieron un HMF, y le pusieron un puerto exhalatorio, a este nivel. Pero sí, como dije anteriormente, si hacemos esto, le tenemos que poner un filtro, en la salida, en el caso, en la válvula accederatoria, y si estuviera próximo al equipo, lo tenemos que poner acá, que se va a tener un codo adaptador, sino la conexión, de este filtro, al circuito, al equipo de flujo continuo. Acá hay un ejemplo, de un ventilador, puede ser un ventilador de traslado, esto sí, se puede ver, acá le faltaría un unificador, pero en las puertas, ramas inspiratorias y expiratorias, le pusieron unos filtros de alta eficiencia. En el caso de Helmet, le pusieron un regulador con rama única, que tiene una salida, un puerto exhalatorio, con un filtro. Bueno, en resumen, bueno, en resumen, tengo que decir, que se puede usar en diferentes contextos, de emergencia, hospitalario, domiciliario, tiene un gran nivel de evidencia fuerte, en el POC exacerbado, el hemagudo del pulmón, y en pacientes, en el ámbito domiciliario, con los pacientes que son neuromusculares, SAOS, o síndrome de hipoventilación, hipoventilación, ¿qué más podemos decir? en resumen, en COVID también los podemos usar, sobre todo podemos usar el CPAP, de una escalada terapéutica, hasta un CPAP de 8, y si tienen mucho uso de músculos accesorios, le podemos usar un B-level, siempre recordando de tomar las medidas pertinentes, con filtros, y humificadores con filtro. Yo sé que es una charla medio larga, pero agradezco la paciencia, y agradezco la espera, y espero sus preguntas. ¿Tus preguntas por chat, o si me quieren hablar, me hablan, yo les respondo. Primero se presentan, y así yo, ¿con quién hablo? Buenas noches licenciado, yo soy la doctora Rivera, bueno, hablamos un poco de, de la situación en la Ramos, COVID, independientemente, de cualquier equipo que se utilice, o sea, más bien, se puede usar cualquiera de los equipos, siempre y cuando tengamos, todas las medidas de seguridad, cualquier. Poner el equipo, el té que poner, si tenés, presión negativa, bien, si no, abrí la ventana, bien equipado, EPP 3 o 4, máxima seguridad, y siempre los filtros, fundamental que tenga filtro, filtro a la salida del equipo, o como, como usted, el último agujito de acá, a ver, ahora se lo vuelvo para atrás, este, le pones, si tenés doble rama, le pones a los dos, como fuera del respirador, le pones a las dos, y acá le pones un HMF, si no tenés un HMF, tenés un HMF común, mínimamente, le tenés que poner, a la salida del respirador, de rama única, o de doble rama, le tenés que poner un filtro, y a veces es la única que te queda, mira que acá, a mí me ha pasado eso, no tengo equipo de, de cáncer de autoflujo, me tengo que revivir con los BNI, y lo que hago es justamente eso, y bueno, evitar la, evitar la fuga, si le pones una, una mascarita acá, una N95 es lo mismo, si tenés fuga, tenés fuga, por lo más que le pongas una, una mascarilla, está complicado, por eso, yo prefiero, siempre, las, oro nasales, o prefiero más que todo, la full face, tienen mayor, mayor contención, de la del rostro, y evitarse el problema, de la nariz larga, la nariz corta, el mentón, el mentón, y te permite una mejor adaptación, y tolerancia del paciente, lo que sí, va a tener que tener ahí, obviamente, unas EPAP, mayores a cuatro, siempre, no vamos a decir, siempre voy a usar mayores a cuatro, claro, tenemos que evitar la fuga, y me parece que, esta mascarita, en este contexto del COVID, yo lo usaría poco, yo me iría más, por una full face, o una total face, y después me iría por esto, justamente porque tiene mejor, superficie de apoyo en el rostro, si, pues lo podemos usar, teniendo la medida, lo usemos, lo usemos, lo usamos en todos lados, lo usamos en todos lados, yo hablé, viste, la gente de Chile, y lo usan también, también en Argentina, y en estos mismos pacientes COVID, luego de una hora, que yo presente, no presente, una mejoría marcada, como el BNI, me voy directamente, para intubación, intubación directamente, sí, porque, ya tú estés pariendo, una hora, yo he visto, a unos colegas, médicos, que hablan de hacer una escalada, viste, si falla el BNI, ponés cánone, acelerado de autoflujo, pero que vas a estar, dos horas esperando, la intubación, ya pariste, ya pariste, o sea, ya pariste una hora, o sea, le pusiste, cánone, acelerado de autoflujo, barriste el espacio muerto, no mejorete la oxigenación, sígate aquí, médico, lo tenés a, recién de alito de minuto, de flujo, o sea, me mejora, pero, no, no, y le pones un BNI, y ya, 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 ponemos una cosa a la otra, y después tenemos que intubarlo, si ya fallo, fallo. Sí, ok, gracias. De nada, gracias a usted. Hola, buenas noches. Sí, ¿Quién habla? Este, ¿Cómo está? Mucho gusto, mi nombre es César Torres, este, primeramente felicitarlo por la charla de hoy noche, en realidad es muy interesante, tengo una pregunta, por favor, a ver si me podría ayudar. Sí. Este, en los pacientes que, que se beneficien de la ventilación mecánica no invasiva, por lo general, existen pacientes que están un poquito ansiosos, agitados, y al momento que se le coloca la ventilación, por lo general, se vuelven mucho más ansiosos, no entienden muy bien cómo es la, el asunto de la ventilación, aunque se les trate de explicar, pero en este caso, por ejemplo, nosotros podemos utilizar algún medicamento intravenoso, o tal vez un medicamento bioral, para el asunto de la, de la ventilación mecánica no invasiva, en este caso puede ser cualquier neuroléptico, ¿cuál sería el más indicado en estas ocasiones? Bueno, yo en mi caso, no soy médico, no puedo medicar, pero yo siempre, como en tu caso, me ha pasado muchísimas veces, le digo, el médico, mira, digo, está bien, tomo los parámetros, no puede escalar el paciente, está muy agitado, se le puede dar algo para dejarlo un poco más tranquilo, a veces se sabe poner algo de fenta, para que no tengan tanto, tanta molestia, disconfort, aloperidol, es decir, lo que no tenemos que, tenemos que evitar la depresión del centro respiratorio, no puedo ponerle, ni a soler, ni propofol, porque si no, ahí no, no va a fallar, tengo que hacer alguna dosis, de algún tipo de, ¿cómo te digo? de algún ansiolítico, algo que nos permita, el mejor confort y tolerancia del paciente, se puede utilizar y se usa habitualmente, de preocuparte que eso esté bien hecho, no hace falta sí o sí tener algo, para que el paciente se sienta confortable. Claro, acotando un poco a eso, Martín, a la pregunta, en realidad, eso es lo que hacemos, porque la gran mayoría de pacientes, aparte de la insuficiencia respiratoria que ya tienen, pues, tienen una ansiedad, cuando, al momento que se les coloca la ventilación no invasiva, entonces, esto perpetúa mucho más el tema de la misma insuficiencia respiratoria, de la misma hipoxia, y por lo general, pues, lo que hacemos es tratar en algo de controlar esa ansiedad, entonces, a la larga, pues, sabemos que sedantes como el mismo Propofol, o como el mismo Mirazolán, me van a hacer un deterioro del tema de la función respiratoria como tal, entonces, en todo ese tipo de circunstancias, optamos por utilizar dosis pequeñas de fentanilo, como tú ya lo manifiestas, o también se podría utilizar, o utilizamos el tema de la desmedetomirina, que es un sedante consciente, que aparte de tener esas propiedades sedantes, mantienen vigilo, despierto a mi paciente, y de esta manera controlan también el tema de la ansiedad. Entonces, hay que tenerlo en un equilibrio, en el cual el paciente se deje ventilar a través de la ventilación no invasiva, y como ya habíamos, tú mismo habías manifestado antes, y con lo que había manifestado la doctora anterior, que era la duda, pues, de todas maneras, si la ventilación no invasiva no funciona, pues, a la larga, no seguir intentando sobre lo mismo, porque en este caso, pues, directamente sería empeorar más la situación, empeorar más el cuadro, y de esta manera, incluso estaríamos aumentando un poco más el tema de la tasa de mortalidad de mi paciente, al intentar varias veces BNI, y no ir directamente a la intubación orotraquia. Intubación. Ok, muchísimas gracias. Gracias a usted. Mira, Martín, leamos las preguntas que nos promulgan acá, me dicen, buenas noches, ¿la cánula nasal de alto flujo utiliza BIPAP o CIPAP? ¿O qué modo? ¿Y con qué parámetros iniciamos? Bueno, la cánula nasal de alto flujo, creo que la va a leer el doctor Doñate, creo, en miércoles, me parece. Bueno, lo que te puedo resumir es que la cánula nasal de alto flujo es un dispositivo de oxigenoterapia, de alto flujo. Lo que hace es entregar flujos altos y lo que hace es barrer el espacio muerto, mejorar la oxigenación, y bueno, según la biografía, algunos estudios, dice que a flujos más elevados, lo que hace es tener una BIP aproximadamente de 3 centímetros de agua. no es un dispositivo de soporte ventilatorio, es un soporte de oxigenoterapia en la cánula nasal de alto flujo. Espero que con eso te responda a tu pregunta, son cosas distintas. Claro, de todas maneras, como ya manifestó Martín en un inicio, pues, más adelante va a haber una charla netamente de cánula de alto flujo, donde vamos a poder ver con qué parámetros iniciamos, hasta dónde se puede utilizar el tema de la cánula de alto flujo, y todo este tipo de circunstancias que los vamos a ver más ampliamente más adelante. Otra pregunta, ¿cómo identificar los parámetros de IPAP y EPAP que debemos setear en el equipo? Bueno, primero la EPAP, siempre la hacemos buscar como la medicina mecánica invasiva, así que arrancar con una IPAP de 5, tratando de mejorar la oxigenación, o sea, la saturación en el monitor, sacando la famosa SAFI, que sea mayor a 200, y la IPAP, la vamos a seguir escalando, podemos usar, por ejemplo, una IPAP de 2, y es escalando de 2 en 2, dejando una adaptación al paciente, un minuto, dejamos el soporte de 2, escalando de 1 minuto, en un soporte de 4, y así vamos subiendo, hasta que veamos que su frecuencia respiratoria va disminuyendo, y como así también, la utilización de músculos accesorios. Por eso, podemos arrancar con una IPAP, un soporte de 2, con una IPAP de 5, con una IPAP de 5, y ahí vamos escalando. Siempre buscando esos parámetros, oxigenación y ventilación. Ok, Martín. Bueno, de antemano, está conectado con nosotros el doctor Julio Salas, él es igual médico especialista en medicina crítica, actualmente se encuentra elaborando, justamente, en la ciudad de Guayaquil, y él va a hacer una breve acotación sobre este tema de ventilación de invasiva. Entonces, Julio, adelante, te escuchamos, a ver si nos puedes ayudar o acotar algo más sobre este tema. ¿Cuál es el principal parámetro para determinar la utilización de ventilación de ventilación de ventilación? ¿Ventilación no invasiva? ¿Ventilación no invasiva? Bueno, el principal parámetro es la insuficiencia respiratoria, paciente que acude a la guardia, que con insuficiencia respiratoria, con músculos, que usa músculos accesorios, mucho uso de máscara de oxígeno con reservorio, no mejora la saturación, su trabajo de respiratorios está aumentado, y bueno, esa sería una indicación de poner ventilación mecánica no invasiva. Bueno, anteriormente expresado, lo que tenemos que buscar con la EPAP, es contrabalancear esa autopip, que tiene pacientes por el cáncer del paciente EPOC, tratar de rescatar eso, para mejorar su oxigenación, y la presión de soporte, que nos disminuye el trabajo ventilatorio. Bueno, en resumen es la insuficiencia respiratoria aguda, o de la EPOC es acervado. A la larga, yo recuerdo en los hospitales, como residente, y hace poco como posgradista, pues siempre por lo general teníamos la incertidumbre, siempre nos decían, sabes que no intubes un paciente con EPOC, o no intubes un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? Y estas patologías, tanto de la insuficiencia cardíaca como de la EPOC, siempre son mandatorios, en primera instancia, de recurrir a la ventilación no invasiva, ¿no? Pero bueno, a la larga, con todos estos paradigmas, que poco a poco, conforme avanzan los estudios, y se suscita ese tipo de circunstancias, pues, hay como ventilar a un paciente con EPOC, si vamos a intubar a un paciente con EPOC, si que va a ser más dificultoso el guinearlo, eso es muy cierto, ¿no? Pero de todas maneras, no es como antes nos decían, no intubes un paciente con EPOC, no intubes un paciente con insuficiencia cardíaca, basta BNI, pero lo que hablábamos anteriormente, ¿no, Martín? Si el tema del BNI no me es beneficioso, en las primeras episodios que yo lo coloco, no me va a beneficiar mucho a la segunda o a la tercera vez que lo coloque, ¿no? Entonces, a veces hay situaciones inevitables que necesariamente individualizando cada paciente que tengamos, va a ir a intubación o la trachea. Sí, sí, por eso la principal es la elección del paciente, si vemos que el paciente le ponemos BNI, le subimos la expresión de soporte, le subimos el EPAP, le subimos la FIO2 y no mejora, yo te digo que a los 20 minutos, ya te digo, vamos a preparar el equipo para intubar, o sea, no podemos esperar una hora, si damos 20 minutos, y por más que le cambiamos el modo, le ponemos ansiolítico, le ponemos deximetromidina, y no mejora, no se adapta, y bueno, ya estamos pensando en intubarlo. Lo que sigue, como dijiste bien, es un paciente con winning dificultoso, que muchas veces fallan a la primera prueba de intención espontánea, tienen todos los parámetros bien, pero fallan a la presión de soporte de 7, o el CPAP de 5, y bueno, no falla, ¿qué hacemos? ¿La estubamos? Sí, la estubamos, pero la estubamos con un BNI rescate, y ahí vamos viendo, porque hay pacientes que son dificultosos para el winning, que tienen winning prolongado, y lamentablemente muchos de ellos terminan traquetomizados. Perfecto. Listo, ahora sí estamos con Julio, Julio, bienvenido, gracias por conectarte con nosotros, y bueno, a ver qué opinión tienes respecto al tema que estamos abarcando ahora con Martín, sobre el tema de ventilación no invasiva. Hola, hola Diego, Martín, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos bien. Bueno, fantástico, buena presentación Martín, es un tema importantísimo, y eso a veces, los que estamos en la emergencia, pues no, ya sean los residentes o los médicos en formación, tener claras las cosas. Lo más importante que tú puedes hacer es estar responsablemente al lado del paciente. Puedes entubarlo, puedes ponerle BNI, puedes hacer muchas cosas, pero obviamente después de cada intervención, está el monitoreo. Creo que esa es la gran diferencia en los cuidados intensivos. Tienes un paciente que seguramente no todo es cierto, es blanco o negro en cuidados intensivos o en emergencia, y te da la oportunidad de hacer ventilación mecánica, sea invasiva o no invasiva. Entonces lo importante y lo fundamental es estar junto al paciente para poder decir, si no tienes mucha experiencia, tener rápidamente la idea de llamar a alguien que sí la tiene, acudir al especialista y poder decir, mira, este paciente está claudicando, no llegar a eso realmente, sino tener la responsabilidad junto a tu paciente para poder decir que ya es indicación de intubarlo. Muchas utilizaciones, esto de la BNI es como otro campo en cuidados intensivos, que no está todo absolutamente definido. Y te da chance a tratar pacientes, por ejemplo, en paliativos, que era algo muy bueno la pregunta que leí por ahí, de qué droga, qué sedante podemos usar cuando tenemos ese paciente, como bien lo dijo Diego, ansioso, asustado, obviamente, imagínate, llegas a la UCI y te desnudan, te llenan de sondas, tubos, etcétera. Entonces, sí, fantástica la utilización de la dexmedetomidina, que lo mencionó Diego, y tenemos otros fármacos, de pronto por ahí puedo comentar una pequeña experiencia de buprenorfina, no sé si está por ahí Fernando, que sabemos que lo usamos un poco en el modo de paliativos también, ¿no? Entonces, yo pienso que la idea más clara e importante de toda la charla, fantástica, que nos acaba de compartir, es que la responsabilidad de tener al lado el monitoreo del paciente, que tú estés junto al paciente y poder decir, este paciente está con factores predictivos para claudicar, voy a evitar terminar claudicando, tubándolo al apuro, a las últimas, y sobre todo en esta pandemia que estamos viviendo, para concluir nuestra protección, ¿no? Sabemos que en pandemia no hay emergencia, pero debemos tener las cosas claras para poder no, exponernos, o exponernos lo menos posible y hacer bien las cosas, ¿no? Gracias por el tiempo. Ok, Julio, muchas gracias por un poco de tiempo, yo sé que estás de turno y todo, pero muchas gracias por tu opinión, más adelante Julio nos va a acompañar con temas específicos, como el SDRA, posición prono, y bueno, nos va a ayudar con unas charlas. Entonces, Julio, te agradecemos por darnos un poco de tu tiempo, sé que estás ocupado, y bueno, estamos viéndonos Julio. Gracias. Hola, hola. Gracias Diego. Sí, José, te escuchamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Hola Martín, ¿cómo estás? Martín, una pregunta con respecto a la experiencia que has tenido, ¿no? Y Dieguito también, la experiencia que ustedes han tenido en su UCI, en sus emergencias, en las áreas donde han laborado, ¿no? Este, en cuanto a las contraindicaciones relativas que dijiste de la ventilación no invasiva, donde mencionabas a los pacientes con cirugías abdominales, y este, un paciente, por ejemplo, que es, sale de una bariátrica, un obeso, un obeso mórbido, que sale de una bariátrica, y, sale intubado, todo, a las 24 horas, el paciente se encuentra con buenos parámetros, despierto, y todo, este, ese paciente, con esas indicaciones anteriores, o sea, con los obesos, y todo eso, ¿no? Tú lo sacarías a ventilación, ustedes lo sacarían a ventilación no invasiva, o lo extubarían directamente a algún dispositivo de oxigenoterapia sencillo, de bajo flujo, o lo sacarían a ventilación no invasiva, porque recordemos que es un paciente que va a tener problemas en su capacidad residual funcional, por lo obeso mismo, pero la controversia está por la cirugía abdominal, muchos dicen que tú no puedes utilizar ventilación invasiva a las 24 horas de haber realizado una cirugía abdominal, porque vas a romper las suturas, entonces, ¿se la podría usar? ¿dónde se la puede usar? ¿qué haríamos en esos casos? Bueno, José, buena pregunta la tuya, mira, el espacio que yo tengo, bueno, con estas cirugías bariátricas, o sea, un espacio gástrico detrás de esta gente, siempre hubo algunas controversias con los cirujanos, y estos pacientes, después de salir de la sala de recuperación, y se están despertando, que sale todo bonito, y la mandan a la hospitalización, justamente, hacen escalada de oxígeno, salen con una canulita, y a las 2 horas están con una máscara de reservorio sin re-inhalación, y me ha pasado, me ha pasado de tener algún tipo de discusión, y tengo que salir a buscar el libro de Esquinas Rodríguez de ventilación no invasiva, donde dice que sí se puede usar, por ejemplo, un CPAP, lo que pasa es que hay que tener algún tipo de precauciones con las presiones que uses, tienen que usar presiones bajas, presiones de, quizás, de 4, y hacer un monitoreo, y bueno, hay que tratar de aguantarlo en la mayor cantidad de tiempo posible con oxígeno, que se puede aguantar 12 horas ahí, y estar mirándolo al paciente, y se ve que empieza a desaturar, y ¿qué hacemos? ¿lo volvemos a intubar o le ponemos un soporte no invasivo? Lo que hemos puesto varias veces, son equipos de flujo continuo con CPAP, CPAP de 4, de 5, y eso nos permitió reclutar al pulmón, igualmente que el paciente bien posicionado y bueno, la faja bien apretada en algunos casos, y bueno, eso, esa fue mi experiencia, he tenido algunos pacientes con ese problema, pero más que todo con los, no con los cirujanos, sino con los médicos internistas que no manejan pacientes, pacientes críticos, están en el trate crítico y no crítico, pero bueno, no manejan ventilación no invasiva, entonces, uno le tiene que dar un, hablar más con los cirujanos y ver si hay chance de hacerse o no, y sí, creo que dos o tres veces he usado CPAP. Ok, tenemos alguna pregunta más o alguna inquietud más? Listo, yo creo que Martín no tenemos ninguna pregunta adicional por parte del auditorio, pues bueno, muchas gracias Martín por la charla del día de hoy, y bueno, estaríamos viéndonos nuevamente contigo Martín con las diferentes charlas que quedan pendientes, y a los demás, igual gracias por su atención y nos estaríamos viendo el día miércoles, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por haberme esperado, haber estado en la clase, como vine tarde, arranqué tarde y arranqué rápido y después traté de frenarme un poco, pensé que no me iba a cazar el tiempo, espero que se haya atendido lo que quise explicar, igualmente pueden consultar, tienen los grupos de WhatsApp y igualmente el día sábado vamos a estar subiendo las clases, estamos abiertos a las preguntas, su pregunta no molesta, su pregunta puede ser la duda de otros en el chat, así que lo que vamos a tratar en el chat que siempre hablamos es el respeto a la pregunta del compañero, nadie la sabe a todas, yo tampoco me la sé a todas, así que tratemos de preguntar, si querés preguntar por el chat, en el chat también están nuestros teléfonos con la fotito, así que bueno, me pueden preguntar en privado, no hay ningún tipo de problema, estoy abierto por este tipo de consulta, así como dicen acá en Ecuador, a la orden. Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos. Listo, buenas noches, nos vemos, chau. Gracias.